Una completa revolución para Fortnite, este es el nuevo Fortnite ya que finalmente ha llegado el creativo 2.0 al juego o el Unreal Engine Editor como les había mencionado hace varios días y durante los últimos días en específico y como ya estarán viendo aquí en pantalla tenemos cosas impresionantes que han llegado desde hoy el primer día a Fortnite, mapas épicos que únicamente se exportaron al creativo 2.0 para poder ser ejecutados y que han sido lanzados hoy mismo y como podemos ver hay cosas impresionantes que estarán viendo a lo largo de este vídeo como por ejemplo este mapa con un impresionante dragón, también tenemos un mapa con gráficos o un estilo muy similar a Call of Duty entre muchas otras cosas más, se espera que en los siguientes días sea liberado el mapa del capítulo 1 como ya se había anticipado por varias personas, algunos ya lo están terminando y únicamente faltan unos últimos detalles para poder lanzarlo y que mucha gente vuelva para probar ese mapa como ya les había contado y con esto las posibilidades son infinitas pues por ejemplo alguien creó gta san andrés o al menos una parte grove street pero no dudo que en algún momento implementen todo el mapa de gta san andrés en un mapa del creativo de fortnite lo cual será impresionante y porque no crear como les mencioné juegos completos aquí ya que ahora es posible y una noticia bastante épica es que como les mencioné volvería el apoyo a un creador de fortnite pero en realidad cambiará para aquellos que diseñen mapas en el nuevo creativo 2.0 pues ahora ganarán lo que se obtenga del 40% de las ganancias completas que tenga fortnite aunque no estoy muy claro si es que todos los que creen mapas ganarán o solamente los más jugados pero sin duda aumentarán las ganancias con este nuevo sistema además por otro lado han vuelto a las solicitudes para obtener el apoyo a un creador o el código que ya les había comentado que era posible que volvería además de que esta vez como les menciono ya no será para los que creen mapas sino únicamente para streamers y creadores de contenido en general de fortnite por lo que ojalá muy pronto traerles noticias acerca de mi propio código de creadores esperemos podamos obtenerlo y porque no también tenemos por ejemplo este clip donde podemos ver a freddy de fnaf creado en el creativo 2.0 lo cual cada vez confirma más que tenemos muchas posibilidades y que será muy épico lo que podamos acceder en este creativo 2.0 incluso juegos en 2d como estarán viendo este pequeño clip probablemente en un futuro les vaya compartiendo mapas que se vayan sumando a este nuevo creativo 2.0 porque estoy seguro de que tendremos cosas épicas sin lugar a duda y en cuanto algunas dudas que algunas personas han tenido respecto a este nuevo creativo 2.0 en realidad se comentó desde un principio que únicamente la creación llegará a pc obviamente por las capacidades necesarias para poder crear estos mapas tan épicos pero al menos hasta el momento todos los mapas que sean creados en pc podrán jugarse en consola como en mi caso que todos los gameplays que estuvieron viendo a lo largo de este vídeo fueron reproducidos o ejecutados por así decirlo en un xbox one fat así que es probable que a pesar de que los mapas se diseñen con cosas más cargadas puedan ser ejecutables en consolas quizá mediante la nube o algo similar aunque quien sabe quizá en un futuro cambie y haya ciertas limitaciones como suceder roblox puede que con esto retome la sección de mapas épicos del creativo y si tú quieres conocer algunos vídeos respecto al tema te los dejo aquí en pantalla game over nos vemos en la próxima